¡Hola a todos! Bienvenidos a Con IdeaD. Yo soy Cristina del canal Be Creative Scrap y hoy vamos a hacer un mini álbum en forma de exploding box o de caja explosiva. Espero que os guste como lo vamos a hacer, es súper sencillo, así que vamos a empezar. Vamos a empezar partiendo de una cartulina para realizar este precioso mini álbum. Y esta cartulina va a ser un cuadrado, el mío mide 24x24 cm y le he realizado un pliegue cada 8 cm. Es decir, en total me tienen que quedar 9 cuadrados de 8x8 cm. Es importante marcar bien estos pliegues para que el álbum se pueda abrir y cerrar fácilmente. Vamos a hacer la estructura de la base, es súper fácil, solo vamos a hacer unos cortes donde os estoy marcando en esas partes de la caja y en la parte que os voy a señalar haremos simplemente un corte lineal para crear la estructura. Ahora les enseño como se montaría nuestra exploding box. Cuando ya tenemos la estructura del mini álbum, solo queda decorarla. Yo he cogido estos preciosos papeles de la colección Capsule. Ya sabéis que de esta colección tenéis muchísimos colores. Yo he cogido este color crema anaranjado, súper bonito. Y lo importante es construir una estructura armónica. Yo estoy poniendo papeles iguales en esquinas contrarias para que combinen totalmente. Para el centro de mi mini álbum voy a construir una estructura desplegable. Como veis, que simplemente es una cartulina o un papel de la colección que mide 15 cm por 7,5 cm doblado a la mitad. Os enseño una estructura de este tipo de mini álbum básica. A partir de aquí podéis hacer todos los desplegables que queráis y ampliar el álbum todo lo que queráis. Ahora lo que voy a hacer va a ser entintar mis papeles, mis recortes de papel de esta colección tan bonita. Y los voy a ir pegando en el sitio que he elegido para ellos. Como veis ya he pegado todos los papeles de la parte interior de la Exploding Box. Ahora vamos a pasar a decorar la parte exterior. Para esto tenéis que tener muy en cuenta el cierre del álbum para hacerlo también en la decoración de forma armónica y que quede bonita. La forma más fácil de hacerlo y la que os propongo es colocar un mismo papel decorado saltando un cuadrado, como veis en la imagen. De esta manera os quedaría un papel decorado y al lado otro diferente, al lado otro diferente. Así conseguimos que cuando formemos la caja el dibujo que queda afuera es totalmente homogéneo e igual en todas las caras. Mi tapa es un cuadrado de 11 x 11 cm y tiene un cuadrado central de 8 x 8 cm y 4 solapas laterales de 1,5 cm cada una. Ahora voy a entintar la tapa de mi cajita, de mi Exploding Box, porque estoy haciendo una caja un poco atípica para San Valentín. Ya sabéis que siempre recurrimos a los rojos y a los rosas para esta fecha, pero yo he querido darle un toque original y diferente y la estoy haciendo vintage, como podéis ver. Para montar la tapa vamos a crear unas pequeñas solapas que vamos a recortar en las esquinitas de la tapa. Como veis aquí construyo una solapa y el resto es para recortar. Esto lo haremos en todas las esquinas. He colocado cinta doble cara en cada una de las solapas para poder pegar y formar la estructura de la tapa. También voy a decorar la tapa de la caja con estos papeles decorados. He reforzado el pegado de las solapas de la tapadera de la Exploding Box con un poco de cola blanca y poniendo estas pinzas que hacen bastante presión. Esto lo he hecho porque, como veréis, el cierre de esta cajita va soportado sobre la tapadera, así que debe ser bastante fuerte y resistente. Ahora voy a decorar la tapa con unas perlitas, como estáis viendo, y después pondré un sello. Pues como veis ya hemos terminado de montar nuestra Exploding Box. Como os he dicho podéis seguir decorándola a todo lo que queráis, incluirle fotos, recuerdos, chuches, lo que más os guste. Así es como se monta y cuando se quita la tapa sale una explosión de un montón de recuerdos. Este es el resultado final de nuestra Exploding Box. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Muchos besos!